Hola amigos, bienvenidos. Estamos en su programa Entrenando en Casa, en su canal HogarTV. El día de hoy vamos a aprender una rutina de ejercicios para trabajar la parte superior del abdomen. Téngalos muy presentes en sus rutinas de ejercicio. Comenzamos. Vamos a hacer un calentamiento para adecuar nuestro cuerpo a los retos que vamos a hacer hoy. Comenzamos con un balanceo, llevando la espalda atrás y adelante. Atrás y adelante. Hacemos 10 veces. Luego vamos a ir a los costados. 10 veces también. Luego vamos a ir. Subiendo las rodillas. 10 veces cada rodilla. Luego colocamos la mano junto a la cabeza y vamos a cruzar. Codo y rodilla. 10 veces. Cambiamos de lado. 10 veces. Luego vamos a ir. Juntamos un poco los pies y vamos a tocar las rodillas. 10 veces. Lado a lado. Respirando cada vez que subimos. Hinalo, exhalo. Hinalo, exhalo. 10 veces. Con eso preparamos la cadera para las tareas que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer un movimiento para la columna. Llevamos la mano derecha al bolsillo izquierdo y vamos a ir. Vamos a ir hacia la rodilla. Lo hacen 10 veces allá en casa. Cambiamos de lado. mano izquierda, costado derecho. Ahora vamos a hacer un pequeño estiramiento. Damos un paso amplio. Manos en la cadera. nos arqueamos. Hombros hacia atrás. La rodilla de la pierna que está al frente. La llevamos. Avanzamos. Estiramos acá y acá. Y cambiamos. Ahora un arco con los pies paralelos. Nos incorporamos. Ahora completamos el calentamiento con unos ejercicios para acelerar el corazón que empiece a bombear más sangre y nuestros músculos estén listos para trabajar. Así que vamos a empezar con un trote suave contando nuestros pasos. Hacer 20. Después de los 20 vamos a subir mucho más arriba las rodillas hasta el ombligo. después de los 20. Otra vez suave. 20 suave. 20 arriba. 20 suave. Y otra vez. 20 arriba. 20 arriba. Y luego 20 suave. Así durante dos minutos. Y logramos que nuestro corazón se prepare para los ejercicios que vamos a hacer. Estos ejercicios, como les mencioné anteriormente, vamos a enfocarnos en trabajar la parte superior del abdomen. Lo que llamarían los cuadritos. 20 segundos. Así que vamos a entrar en materia. Primer ejercicio. Es importante que tengan en cuenta el control de su cuerpo. En algunos lugares los hacen usando algún objeto como un obstáculo para que las piernas no se levanten. pero tienen ustedes que esforzarse para hacerlo sin ayuda. Hago un poco de presión con las piernas hacia abajo. Y el primer ejercicio. los codos a las rodillas. Tomo aire. Lo boto subiendo. Sentiendo que el abdomen es como un acordeón. que se desocupa cuando lo aprieto. de este ejercicio podemos hacer 10 o 20 repeticiones. Según la frecuencia con la que hagan actividad física y su fuerza abdominal. Siguiente ejercicio. Un poquito más fácil. Pero como los vamos a hacer seguidos, ahí es donde vamos a sentir el esfuerzo poco a poco más y más cansados. Ya no vamos a llevar los codos. Vamos a llevar las manos hasta las rodillas. Tomamos aire y lo soltamos cuando apretamos el abdomen. Pueden hacer 10 o 20. Seguidos. El primero, codos a las rodillas. El segundo, manos a las rodillas. El tercero. Vamos a llevar las manos hacia el techo. O hacia el cielo. O hacia el cielo. Tomamos aire y... Tienen que ser muy conscientes de la contracción de su abdomen. Sentir que se está apretando esta parte de su abdomen. Los detenemos un poquito cuando estemos arriba. Descansamos. Una respiración y seguimos. Ahora vamos a llevar las manos a los tobillos. espantadores. De 10 a 20. Recuerden. Y ahora vamos con el último. vamos a ir a los tobillos pero al lado y lado entonces despego la cabeza y los hombros del suelo y vamos a un lado y al otro lado y al otro sin dejar caer la espalda volvemos al centro y descansamos pueden parecer muy fáciles estos ejercicios muy bien podemos agregarle un pequeño detalle de exigencia vamos a hacer cuatro ejercicios y en el quinto en la quinta repetición nos sostenemos sería algo como quinta lo sostenemos y seguimos en el siguiente ejercicio quinta lo sostenemos y seguimos siguiente ejercicio siguiente y sostenemos en el de los costados sostenemos a este lado y sostenemos en el otro lado volvemos al centro descansamos la rutina con estos ejercicios sería 10 o 20 repeticiones todos los ejercicios seguidos codos a las rodillas manos a las rodillas manos al cielo manos a los tobillos y tobillo lado a lado los cinco ejercicios seguidos después de los cinco ejercicios nos incorporamos tomamos un poco de agua estiramos un poco y seguimos si hacen 10 repeticiones por cada ejercicio todo el paquete serían 50 repeticiones si hacen 20 serían 100 repeticiones así que pueden hacer un reto intentar hacer mil repeticiones si mil repeticiones parece un número muy grande pero si quieren ver resultados sobre todo en su abdomen tienen que trabajar así exigente y constante los cambios no son gratis no van a venir del cielo como la lluvia no los va a traer el viento tienen que esforzarse y comenzar a disfrutar del dolor el dolor es su amigo el dolor es una herramienta de crecimiento es un elemento de transformación si cuando sientes el dolor paras estás perdiendo lo que habías ganado cuando comienzas a sentir el dolor es cuando comienzas a esforzarte las repeticiones anteriores habían sido solo lo que puedes hacer cuando te duele es cuando estás empezando a ir más allá cuando estás comenzando a mejorar cuando estás rebasando tus límites así que si te duele respira profundo y te estás acercando a tus resultados aprieta con más fuerza aprieta con más fuerza y sigue adelante ¿cuánto descansar entre cada paquete? un minuto mientras tomas agua y estiras un poco después de todas las respiraciones y todas las secuencias diez series de cien completaste tus mil abdominales y listo podemos estirar después de mil abdominales es importante hacer un buen estiramiento comenzamos con el arco con los puños empujo la cadera hacia atrás luego el mismo pero dando un paso cambio de pie que se sienta el descanso que se sienta que el músculo ya cumplió su tarea y puede volver a quedar como estaba claro después de haber hecho el reto las fibras van a quedar un poco adoloridas es normal que te duela reírte al otro día pero esa es la ganancia recuerda que el dolor es tu amigo y ante todo para ver cambios en el abdomen una alimentación saludable no comer comida chatarra no comer fritos porciones de harina moderadas tratar de comer una harina en cada comida comer un almuerzo con arroz papa yuca y arepa no sería muy beneficioso para lograr cambios en tu abdomen así que recuerda así como te esfuerzas así mismo debes alimentarte y esto ha sido todo por hoy amigos estamos entrenando en casa en hogar tv si te gusto el video no olvides darle like suscribirte y dejarnos tus comentarios estuvieron con Juan Sebastián Asensio entrenador personal licenciado en educación física nos vemos pronto en otra ocasión y y y y y y y y y